Hola, hola. He elegido el soneto número 33 de Garcilaso, titulado A Boscán desde la Goleta. Estos versos me han fascinado desde que los leí por primera vez en grad school. Entre los comentaristas más recientes, habría que destacar a Rachel Helgerson por su hermosísimo libro, titulado A Sonnet from Carthage, Garcilaso de la Vega, and the New Poetry of Sixteenth-Century Europe. Para Helgerson, el soneto capta un momento de erotic enchantment, que suspende la prepotencia imperial del primer cuarteto. Al final, observa Helgerson, la voz del poeta se confunde con los ecos de Dido. Espacios y tiempos se deslizan o anulan. El cartago de Garcilaso queda reducido a mero signo verbal. Es curioso, pero tal vez del mismo modo habría que cuestionar la supuesta simpatía con Dido. Si adoptamos las tesis de Mar Martínez Góngora de un espacio lírico homosocial que le sirve al poeta de refugio privilegiado. Pues bien, ¿qué nos puede enseñar este soneto en nuestras circunstancias actuales de autosecuestro, ansiedades y precariedad? Me parece ejemplar el modo en que Garcilaso nos invita a un mundo pseudoépico, de gloria, fama, emperadores y colonias africanas, para luego zafarse de ello y dejarnos con un sujeto escindido, temeroso, dice, pero que aún así logra sublimarse en la riqueza y perfección de sus propios signos verbales y lirismo. Ok, aquí va. Soneto 33, a Boscan desde la Goleta. Boscan, las armas y el furor de Marte, que con su propia fuerza, el africano suelo regando, hacen que el romano imperio reverdezca en esta parte. Han reducido a la memoria, el arte y el antiguo valor italiano, por cuya fuerza y valerosa mano África se aterró de parte a parte. Aquí, donde el romano encendimiento, donde el fuego y la llama licenciosa, solo el nombre dejaron a Cartago, Vuelve y revuelve amor mi pensamiento, hiere y enciende el alma temerosa, y en llanto y en ceniza me deshago. Muchas gracias. 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 Gracias.